¡Rombo, rombo, 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 rombo! ¡Legre los santos y lucidemos! ¡Rombo, rombo, rombo, rombo! ¡Rombo, rombo, rombo, rombo! ¡Chim, chim, chim! ¡Bien! ¡Viva Chile! 2-0 ¿Por qué creen que va a ganar Chile acá en Perú? Porque está San Paoli como técnico No fue Guerrero Vamos al ataque ahora No fue Guerrero Perdieron la mitad de su ataque con Guerrero Porque se рынó Hora goرضos Es Sánchez ¡Randombo, rombo, rombo! ¡Larok, tinie! ¡Larok, lying, Cars! ¡Larok, tinie! ¡Jarok,kapita, tinie! ¡Larok, coin, tinie! ¡Buen 연co! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.